Hola, bienvenido. Al administrador de tareas de Windows se accede igual que a las versiones anteriores, pulsando y manteniendo CTRL más ALT más la tecla DELETE, que también se llama SUPRIMIR. Aparece una pantalla negra donde se puede leer al administrador de tareas, pues clic ahí y se abre. Otra forma es, pulsando prolongadamente sobre el logo de Windows o con el botón derecho del ratón se abre un menú en el cual aparece también administrador de tareas. Clic con el botón izquierdo del ratón y lo abrimos.